¡Hey! ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pues bueno, estamos aquí otra vez en Polanco, ya saben, como es de costumbre. También como es de costumbre hacer fotos, estrenando por tercera vez el nuevo lente. Y pues esta vez estoy con las hermosísimas mujeres, Isabel y Luz. Ellas van a ser las modelos del día de hoy. Y pues, ¿cómo se sienten? ¿Están nerviosas? ¿Su primera vez? ¿Qué onda? Pues sí, es la primera vez que hacemos fotos de este estilo, digamos, en la calle. Pues a ver qué tal nos sale. Vas a ver que nos van a salir bien. ¿Tú, Luz? ¿Cómo te sientes? Pues tranquila, normal. ¿Normal? O sea, normal, sí. Ya veré en el transcurso de las fotos cómo me va apareciendo esta experiencia. Sí, vas a ver que está divertido. Con el paso de las fotos va a estar muchísimo mejor. ¿Vale? Bueno, entonces aquí le pausamos y que corra intro. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues bueno, ya hemos terminado la sesión. ¿Cómo se sintieron, chicas? Súper bien, me encantaron. Aparte de los paisajes que eligió, muy buenos, muy urbanos, me encantó. Fue muy padre. ¿Cómo, Isa? Me sentí muy cómoda. Pensé que iba a ser algo más cansado, pero me sentí muy bien. A pesar de lo mucho que según corrimos. Sí, con bien tacones. Bueno, ahí sí. Entonces, ¿algo más que quieran agregar? Me gusta su trabajo, me gusta la seguridad que te da. Y me gusta que te dé ideas y ya tú solita te vas acoplando. Te da la seguridad para que te sientas bien bonita y las otras salgas a por bien. Bueno, bonita pues ya está. Así que uno ya no hace mucho trabajo. ¿Y tú, Luz? Igual, podría decir que es una persona muy profesional. Nos ayudó mucho. Esto es nuevo para nosotros, de esto de tomarnos sesiones aquí en la calle. Pero muy padre, él nos fue guiando. Nos dijo qué posiciones tomáramos, cómo nos acomodáramos, qué ángulos para vernos súper bien. Muy padre, me encantó su trabajo. ¡Cool! Está muy bien. Muchísimas gracias, chicas. Saludos. Ustedes, atención, mucho trabajo. Bueno, les dejo sus redes sociales aquí. Síganlas, muy guapas las dos. Y pues bueno, ya les encontramos aquí. Suscríbanse, compartan, denle manito arriba. ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias.